Hola, bienvenidos a un podcast más de Alri Incapacitación. Mi nombre es Anális Berribera y soy la fundadora de Alri Incapacitación, en donde para nosotros el factor humano es el elemento más importante de las organizaciones. Hoy hablaremos sobre la ansiedad. ¿Y quién no ha sentido ansiedad alguna vez por alguna situación que haya tenido en su trabajo o en su casa? Pero cuando esto se vuelve un trastorno y hay una preocupación y miedos intensivos y excesivos y continuos ante situaciones cotidianas, hay que tener cuidado, porque puede tener repercusiones físicas como taquicardia, palpitaciones, opresión en el pecho, psicológicas, sentir amenaza, peligro, inseguridad, de conducta, dificultad para estar quietos y en reposo, intelectuales, dificultad para poner atención. Cuando esto se vuelve un trastorno, no hay más que pedir ayuda. ¿Qué podemos hacer para prevenir todo esto? Es muy importante que siempre mantengas actividad física, una dieta saludable, que descanses bien, que guardes un equilibrio entre tu vida personal y tu vida laboral y sobre todo que vivas en el momento presente, porque muchas veces nuestras ansiedades surgen de vivir en el futuro, de querer las cosas en el momento, y no disfrutamos y vivimos nuestro momento presente. Cuando nosotros detectemos que alguno de nuestros colaboradores o nosotros mismos tenemos varios síntomas y no estamos bien, probablemente podamos tener algún trastorno de ansiedad. Como les decía, es importante pedir ayuda. Para que esto, bueno, se baje el nivel y no nos pueda afectar y generar ciertas enfermedades. Muchísimas gracias. Mi nombre es Annaliz B. Rivera. Los invito a que se suscriban a nuestras redes como YouTube, Instagram y Facebook como Alvincapacitación. Y que también sigan el podcast aquí por Spotify. Muchas gracias, excelente día y mucho éxito.